¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y sí, ya es agosto Todos los meses digo lo mismo, pero es que de verdad alucino con lo súper rápido que se me pasa el tiempo y en general la vida Todo, todo se me pasa volando Y bueno, pues hoy toca hacer un repasito a mis compras del último mes Es el Holy Julio de 2017 Y bueno, veréis que este mes he sido relativamente buena Pero es que llevaba dos meses Que era un sin vivir O sea, vosotros habéis visto el haul de mayo y de junio Pues eso Así que bueno, este mes he sido relativamente buena Pero he comprado unas cuantas cositas Que me apetece un montón compartir con vosotros Así que nada, espero que os interese Y que os queréis saberlo porque el vídeo empieza ya Comienzo con una de las cositas que me he comprado y que ya conocéis La paleta Naked Heat de Urban Decay La última paleta que ha sacado la marca Os hice un review más look de ella Así que os lo dejo por aquí arriba Porque lo tenéis ya en el canal Y ahí podéis verla bien Así que no hace falta que me enrolle demasiado enseñándosla Pero bueno, ya la conocéis Es una preciosidad Sabéis que adoro las Naked Sabéis que me encantan las sombras de Urban Decay Y bueno, el colorido de esta paleta Es muy mi gusto Muy mi rollo Muy mi estilo Muy como queráis decirlo Pero la verdad es que me tenía enamorada Y me tenía que hacer con ella Así que sí, me he comprado la Naked Heat Y su precio es de 51 euros Y bueno, os enseño que me he cogido este esmalte de los nuevos de Catrice De los Icon Nails Que son los nuevos de efecto gel pero sin lámpara ni nada Es un esmalte de uñas normal y corriente Y bueno, la verdad es que no había comprado ninguno todavía Porque tengo millones de esmaltes básicamente Y cuando hice el pedido a Beautique De la última colección de Catrice De la Traveling Story Que también os hice un vídeo y demás Pues tenían el 3x2 en toda la web Y como cogí 8 productos Fue como Cogí uno más que te va a salir gratis tonti Y bueno pues Fue como no quiero coger algo muy caro Y fue como Ah, pues voy a coger uno de los esmaltes nuevos de Catrice Que no los he probado todavía Y tengo que deciros que me ha gustado muchísimo El color lo cogí un poco al tuntún Es el 35 It's a Beautiful Day Ahí lo tenéis Abajo lo tenéis escrito Y bueno es este tono entre Morado Un poco borgoña Pero bueno es un morado así bastante oscuro El color es precioso Ya me lo podéis haber visto En algún que otro vídeo en las manos Porque ya lo he utilizado Y sin duda lo que me ha gustado Es la calidad del esmalte Porque me parece que es buenísimo De verdad que sí Bueno viene tal que así Según ellos nos dicen Nos va a durar hasta 7 días Sin top coat Viene con La tapa es una fundita Realmente La tapa es esto Tiene pincel doble del grande Que a mi me encanta Que bueno muchas Casi muchas veces Catrice suele sacar Los que tienen este tipo de pincel Que a mi me gusta muchísimo Eh Tengo que deciros que Una única capa es Más que suficiente Y que la duración del esmalte Es muy Muy buena De verdad que sí Muy contenta con él No descarto Hacerme con alguno más Pero bueno De momento Relax Porque es que tengo Muchísimos esmaltes Tiene 10 con 5 mililitros Y su precio es de 3 euros con 89 Si no me equivoco Ahora mismo Porque es que No lo tengo apuntado Y creo que valía eso Y bueno ahora ya Todas las compras Que os voy a enseñar Las he hecho En maquillalia Maquillalia es una perdición Y bueno pues Os voy a enseñar en primer lugar 3 cositas que me he cogido De Wet n Wild Aprovechando las rebajas De maquillalia Había 3 por 2 Y bueno ya El mes pasado os enseñé Que me había cogido Labiales de la gama Cat Sweet Liquid Cat Sweet De Wet n Wild Y me gustaron muchísimo Y bueno había Otro color Que me hacía ojitos Y que en su día No cogí Y bueno dije va Me lo voy a coger Porque si no Luego el día que vaya a comprarlo Va a estar agotado O algo así Y lo voy a querer Y bueno es este de aquí Se llama Give Me Mocha Ahí lo podéis ver Y bueno es este tono Marrón Nude Tan súper bonito Porque es súper bonito La verdad es que El resto de tonos Quitando este Y los otros 3 que yo tengo No me dicen mucho Ya os lo dije en su día Que son así como corales Sobre todo tonos corales Claros Que a mi personalmente Y encima en mate Me parece que no favorecen Absolutamente nada Y bueno este tono Es súper bonito Pero súper bonito El su 8 está recién hecho Como estáis viendo Por eso se ve brillante Pero ya sabéis Que son unos labiales líquidos Mate Al uso Habituales Y de verdad Que en cuanto a calidad Pigmentación y demás Me parece que están Fenomenal Y tienen un precio Muy muy bueno Que es de 4 euros Con 95 Como os decía Había 3x2 En Wet n Wild Y bueno También en otras marcas Pero yo decidí Pedirlo todo De Wet n Wild Ya que estaba Y me decanté Por estos dos nuevos productos De la gama Forofocus Que como sabéis La gama Fotofocus Es la de la base De maquillaje Que tanto me gustó De Wet n Wild Y que de hecho Ya os recomendé Mi vídeo de favoritos De primavera Y demás Porque me parece Que está Fenomenal La base Y bueno Al ver que había nuevos productos De la misma línea Y teniendo en cuenta Lo mucho que me gustó La base Decidí cogerlos Y probarlos Bueno Os enseño en primer lugar Los polvos compactos Que son estos de aquí Escogí el tono más oscuro Que se llama Golden Tan Para que me valieran Ahora Que quien me vea Dirá Pero si estás blanca Pues sí Pero es que de normal Lo estoy más Así que bueno Decidí cogerlos más oscuros Porque por las fotos Que había visto Y demás Tampoco eran tan oscuros Y efectivamente Así es Tampoco son tan oscuros Son estos de aquí Es un polvo Si os fijáis Así abombado Tipo cocido Tipo mineral Y demás Y tengo que deciros Que ni fu ni fa Sinceramente Ni fu ni fa Tú pasas el dedo Y parece que no hay pigmentan Luego con el pincel Sí pigmentan Pero tampoco me parece Que matifiquen mucho Tampoco nos dicen En ningún sitio Que sea un polvo Matificante ¿Vale? Sino que está más pensado Para el tema de fotografía Y demás Como la base Fotofocus Pero bueno Yo esperaba Algo más Teniendo en cuenta Lo mucho que me había gustado La base Quizá esperaba algo más Así que me han dejado Un poco choff Pero bueno No me disgustan El tono me va genial Así que Los estoy utilizando Realmente los estoy utilizando Y bueno El precio de los polvos Es de 4,99€ Y tiene 7,5 gramos De producto Y como os decía También me he cogido Uno de los correctores El tono lo cogí Un poco Super aleatoriamente Porque la verdad Es que No me quedaba muy claro Con respecto a fotos De swatches Y demás Cual escoger Decidí coger El tono Light Medium Tengo que decir Que el tono Me va fenomenal Acerté Así Esa churra Que tuve de acertar Y la verdad Es que Es un sí Pero no De hecho Alguno de vosotros Me habéis comentado Que era clon De uno Super famoso De Tarte Y que la gente Lo estaba poniendo Por las nubes Y ese fue Uno de los motivos Por los que me decanté A comprarlo Y tengo que decir Que me ha parecido Un corrector Bastante normal Bastante normal Con respecto a que Tiene una cobertura media Diría Se distribuye bien No reseca No se mete excesivamente En los pliegues Ni nada de eso Pero no me dice nada Es como una cosa Que no sé Es como que Bueno Pues un corrector Sin más Yo como os comenté En mi último Tutorial de maquillaje Lo estoy utilizando Mezclándolo Con el liquid Camouflage De Catrice Que sabéis Que es mi super favorito Y mezclado Me gusta un montón Porque me ayuda A oscurecer un poco El de Catrice Que ahora mismo Me queda bastante claro Y las dos texturas Mezcladas Si me gustan Así que ya llevo Prácticamente Desde que lo compré Lo provee solo Y no me gustó Utilizándolo mezclado Y lo voy a seguir Utilizando así por ahora Porque mezclado Me gusta mucho Pero sin mezclar Es como que le falta algo Todavía no sé el qué Porque yo cobertura No es que necesite más Pero es como que le falta Algo de iluminación O algo así Y es como Que me deja la zona Como que no me termina De gustar No sé De verdad Ya os digo Es una sensación Pero no No me termina de gustar Por sí solo La verdad es que no Su precio es de 3,99€ Y tiene 8,5ml Que la relación Cantidad-precio La verdad es que está Fenomenal También en Maquillalia Porque como os decía Ya todo lo que queda Es de Maquillalia Eh bueno Pues estaba Esperándolos Estaba esperándolos Desde que vi las fotos Vídeo y demás Y bueno Es que me moría Por tener estos dos Nuevos labiales De Jeffree Star De sus labiales líquidos mate Son de la colección De este verano Que se llama Summer Chrome Collection Si no me equivoco Ahora mismo Y bueno Es que desde que vi Las fotos El vídeo que hizo Él de presentaciones Mis swatches de la colección Y demás Fue como estos dos Se vienen a casa Así que en cuanto Salieron a la venda En Maquillalia Fue para mí Y bueno Mis dos elegidos Os estaba enseñando Las cajitas Para que las veáis Porque bueno Son especiales de la colección Pero bueno Mis dos elegidos A lo que voy Son por un lado El tono Calabazas Que es este de aquí El packaging también Como veis Es diferente al habitual Por ser el de la colección El tono es Calabazas O Calabazas Que me encanta Porque si veis Series americanas Tipo Gossip Girl Si las habéis visto O C O series así Nombran mucho Lo de Calabazas Me hace mucha gracia Y bueno El color me encanta Es un tono rosa Cálido Súper bonito De hecho es como un rosa Tiene como un punto Amarronado Pero en realidad No es amarronado No sé Me gusta muchísimo El labial Me parece un color diferente Un color súper bonito Me encanta Me encanta muchísimo Y el otro tono Que me cogí Porque vamos Fue verlo Y enamorarme Es este morado De aquí Que sí Es el que llevo yo Y por supuesto Que es el tono You Better Work Es un súper morado Como veis Súper morado A mi parecer No tiende al rosa En exceso No es uno de estos tonos Que dices Es como un rosa Muy morado O un morado Con base rosa Para mi es simplemente Morado Aunque quizás Si sea más rosado Que azulado Vamos a decirlo así Y me flipa muchísimo Me parece Que da un rollo A lo que te pongas O sea Lo he utilizado Como hoy Es decir Con un look de ojos Definido Con su eyeliner Y con su todo Y también lo he utilizado Simplemente con una sombrita En crema Puesta con el dedo Y poco más Y me ha flipado Igualmente O sea Es que me encanta Además me gusta mucho Porque No amarilla nada Los dientes Que los morados Tienden a amarillar Y este No los amarilla Para nada Y eso me ha gustado Muchísimo Así que Me flipa Me flipo un montón Los dos me gustan mucho Son tan diferentes Que no sabría elegir Porque los dos Me encantan Me encantan Y me super encantan Y bueno Tienen el precio De los labiales líquidos De Jeffree Star De siempre Que es 19 euros En uno de los pedidos Que hice a Maquillalia Aproveché y me cogí Una Setting Brush De Real Techniques Este pincel No es la primera vez Que me lo compro De hecho Es el tercero que tengo Y bueno Es mi pincel favorito Para corrector Creo que ya os lo he comentado En más de una ocasión Y no sé vivir sin él La verdad es que A día de hoy Ya apenas utilizo Muchos de los pinceles Que antes utilizaba Para el corrector Como el 228 de Zoeva El antiguo El de ahora Yo lo uso para los ojos O el 224 de MAC Eran pinceles Que me gustaban mucho Para el corrector Pero Ya apenas los uso Como os digo Me quedo con este Porque es que me parece Que lo Aplica Y lo difumina Súper bien Lo distribuye Súper súper bien Me encanta Como trabajan Las cerdas sintéticas El corrector líquido Y la verdad es que Al recibirlo Al recibirlo He visto que no es exactamente Igual a los que yo tengo Es más modernizado El color del mango Es más fucsia El mío es como algo más rosita Algo más claro Y la tipografía Y las letras Y demás Es diferente Pero bueno Es el mismo pincel Así que Encantada de la vida Y la verdad es que No he apuntado el precio Pero creo que me costó 5,89 euros No sé por ahí Pero bueno Entre 5 y 6 euros Aproximadamente Y bueno Ya por último De maquillalia también Aunque no es nada De cosmética Ni maquillaje Me he comprado Tazas Bueno Para mí fue Toda una sorpresa Ver tazas en maquillalia Yo ya sabéis Que soy súper Mugaholic O como se diga Porque me flipan Las tazas En mi casa ya No tengo donde ponerlas Tengo que ser sincera Pero no puedo dejar De comprar Y de querer Tazas Y tazas Y tazas Me encantan las tazas Y hace unos días De repente Me meto en la web De maquillalia A cotillear Que es algo que hago Muy habitualmente Y de repente Me veo que han puesto Una nueva marca Que se llama Glam Maniac Que es de tazas Relacionadas con el mundo De la cosmética Y además Que todas Eran preciosas Os juro que estuve poniendo Y quitando del carrito Varias Durante media hora No lo sé Y al final Me decanté por estas tres Porque fue en plan Venga Laura Tres Ni una más Y tres Ya son bastantes Y bueno Os voy a enseñar Las tres elegidas No descarto Coger alguna otra Algún día No lo descarto Voy a ser fuerte Y bueno Os enseño Que me cogí esta de aquí Que pone Morning checklist Coffee coffee Lipstick coffee Que me hizo muchísima gracia Este tipo De morning checklist Y cosas así Lo habréis visto mucho En WeHerted Si lo Si lo Si tenéis la La aplicación O si soléis cotillar Fotos en WeHerted Y demás Y me hizo mucha gracia Verlo en una taza Porque me encanta muchísimo Además ya sabéis Que yo Soy un poco Coffeeaholic También Así que bueno Me venía el pelo Me gustó muchísimo Tengo que decir Que las tazas Son de tamaño normal Tamaño taza clásica De toda la vida La calidad me parece Bastante Bastante buena La impresión Es completamente Impreso No es ningún tipo De pegatina Ni de nada Es decir Tú pasas el dedo Y no notas el relieve De que esté Impreso pegado Sino que está Totalmente bien hecho Con lo cual No se va a borrar A la hora de fregarla Ni nada de eso Y eso me ha gustado Un montón Bueno pues me cogí esta Me cogí esta otra Que pone Life Love And Máscara Me pareció súper bonita Realmente Hay algunas más vistosas Con más dibujos Y demás Pero a mí El rollo de los mensajes Y todo eso Me mola mucho Si soy de la generación Mr. Wonderful Sorry Y bueno Pues me gustó muchísimo También Me pareció muy bonita Además A mí me encanta La frase esta De Life Love Loud Y bueno pues Me encanta Me encanta Es muy bonita La parte que pone Máscara Es como de purpurina dorada Pero nada Al tacto Completamente lisa Como os decía De la anterior Y genial Y la tercera Que me cogí Es que fue verla Y fue en plan Carrito Es esta monada Mirad que mona Que carita Me encanta muchísimo Además llevo unos pedazos De pestañacas Se parecen a las de Huda Beauty Que tengo Os lo juro Me encanta Es preciosa De hecho esta mañana He visto que esta estaba agotada En maquillaje Supongo que repondrán Pero justo esta mañana Me ha dado por Volver a cotillear Y he visto que esta estaba agotada Y ha sido Lo entiendo Porque es que es tan mona De verdad Tan mona Bueno Vienen Vienen impresas Por las dos caras Eh Todas Para que lo sepáis también Cosa que me ha gustado mucho Que dependiendo de De la taza Si eres zurdo o diestro A veces la coges Y no se ve el dibujo Oye Me parece muy mal Muy bien Que estén impresas Por las dos caras Y bueno De verdad que son monísimas Me he enamorado Sé que a lo mejor No tiene nada que ver En este haul Que quizá debería haberlo sacado En un haul de Diferente Pero yo ya sabéis Que no hago hauls de hogar Ni nada de eso Pero porque tampoco Compro yo muchas cosas Así para el hogar Vamos Y bueno Pero al haberlas comprado De maquillaje Y estar así un poco Relacionadas con el tema Maquillaje Las he colado aquí En el haul de julio Y espero que os interese Y que no os importe Por supuesto Y bueno Cada una de ellas Vale 6 euros Con 99 Y bueno chiquis Pues estas son Todas mis compras Del mes de julio He sido buena He sido buena No me digáis que no He sido buena Espero que agosto Venga tranquilito Que es un mes Que normalmente Suele ser relajado Puesto que muchas empresas Marcas, webs Se van de vacaciones Así que bueno Yo espero que venga tranquilito Y ya en septiembre Cogeremos con fuerza Las novedades de otoño Y todas esas cositas Y bueno chiquis Pues me despido ya Espero que os haya gustado El vídeo Que hayáis pasado Un buen ratito Por supuesto Que me contéis abajo Cuáles han sido Vuestras compras De este mes Si habéis pecado Con alguna cosita Que yo también haya pecado Cuál es vuestra opinión Lo que vosotros queráis Abajo en los comentarios Me lo dejáis Y abajo en la cajita De información Como siempre Os dejo yo Los nombres De todos los productos Links a donde comprar Mis links a redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra Información de interés Aquí abajo La vais a tener Así que no os olvidéis De echarle un vistacito No os olvidéis tampoco De suscribiros al canal Si no lo estáis Y no os queréis perder nada Y tampoco os olvidéis De dejarme Vuestra valoración Del vídeo Muchísimas gracias A todos Muchísimas 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 Gracias por estar por aquí Y ya sabéis Que nos vemos Muy muy pronto En un nuevo vídeo Un besazo Chao